Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola. Bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola. Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela. Real nunca telenovela, Ferrari juguete que vuelan. Siempre caliente y nunca frío, como carnavales de río. Diamantes dan escalofríos. Arroba a J Balvin, dale click al bio Ave María, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pa' ir a downtown, que yo bajaría Bola, je, bola, je, bola, bola, je, bola Bola, je, bola, je, bola, bola, je, bola Bola, je, bola, je, bola, je, bola, je, bola Bola, je, bola, je, bola, je, bola, je, bola